Chabacos Pues bueno, chaguetos, ¿cómo están? Aquí DJ Pingüino Mix está tragando palomitas Parece que no ha comido nunca Esta va a ser su sección Comiendo palomitas con nosotros Cigarrito al aire Cigarrito al aire Esta es una combinación muy combinada No me diga ¿Sabías? Entonces, chamacos Los gamers El tema de hoy, gamers Mamá Mi papá me pega porque juego Mamá, salió en la televisión Y no le dejo ver su partido Tenemos a nuestros primeros invitados ¡Qué fácil! DJ Pingüino Mix DJ Pingüino Mix ¿Por qué no me quiere vender usted Ese juego de Halo? Porque es mío Chaguetos Los gamers En nuestra actualidad Los videojuegos juegan un papel muy importante No solamente en la infancia Ni en nuestra pubertad También en etapas superiores a ella Como por ejemplo En nuestra vida adulta Es un modo Un pasatiempo Adoptado por la juventud de estos tiempos No mames Ya sonaste como documental Pendejo Esa es mi intención O sea Esa es mi intención Los videojuegos, chamacos No me ha dejado terminar mi idea Déjenlo terminar Si no esto se les va a alargar Y nunca vamos a hablar de videojuegos Es un pasatiempo Es un pasatiempo Hecho inicialmente para la niñez Iniciemos en las épocas de 1979 Cuando la primera consola que conozco Se nació como en 1990 Que fue el Super Nintendo ¿Qué juegos podríamos encontrar ahí? Mi querido DJ Anuvisol Claro La primera consola Fue el Atari Bueno, quitándole lo de las consolas El Atari creada en 1989 O 85 Ahí ya existía Mario Bros Bueno, en fin No, lo saco de Wikipedia No, está muy buena su fuente Chamacos, los videojuegos Fuegan un papel importantísimo En la sociedad actual Una forma de pasatiempo Perder el tiempo Que ha trascendido No solo en la vida En la niñez de cada uno Sino también en la pubertad En la vida adulta De cada uno de los otros ¿Sí o no? Tienen caca Así es, DJ Aizen El tema de hoy son los videojuegos Ya lo repetimos como 25 mil veces ¿Qué? Su impacto actual Vamos a hablar Pues bueno Si ese de impacto Ya ves al chavito ese que se impactó Cuando su papá le pasó la pudadora A todos los juegos Exactamente Son Son importantes No, el tema de hoy es porque El pingüino mix no me quiere vender El de Halo Bueno, los videojuegos Escriban algo aquí abajo Convénzalo de que me lo vendan Ahora sí, escríbanlo Denle like y escriban Porque no me lo vendan Bueno, no que me lo venda Que me lo regale Ok Lo único que ando regalando son cubos Los videojuegos Aizen ¿Con qué videojuegos usted se identifica? Ah, no sé No me hagan ¿Con Halo? ¿Con qué juego se identifica? Con el Halo que no le quiero vender Bueno, este ya se tornó algo a bastante Esto es como Bueno, cuando estaba chico en Super Mario Super Mario, bro Sigue vigente hoy en día Pero, ajá Es que se me fue el nombre del otro Como de Super Mario Pero que tenías que primero pasar por un mapita Y donde caías era una pinche misión Bueno, ese es el Super Mario Bueno, el Super Mario 3 3 Que se acaba ya plumita para bollar Sí, exactamente el Super Mario 3 Me gustaba más el Super Mario 2 Ah, Super Mario sigue vigente Es un juego bastante increíble ¿No? Yo, o sea Los que lo conocimos en ese entonces Y lo seguimos conociendo Nos sigue impresionando Es una Es un videojuego bastante ameno Para todas las edades Marcó época Porque hay un antes y un después de Super Mario Y como nadie estaba Nadie le contestó Bueno ¿Qué otro videojuego vais a hacer aparte de qué? Bueno, de Super Mario Llevámonos un poquito más Pac-Man Pac-Man Podemos pasar por Pac-Man ¿Han visto el comercial de Booth? ¿Cuál? ¿De Booth Light? No ¿Dónde ocupan el sistema de Pac-Man? No Se disfrazan unos güeyes de fantasmita Y a ti te disfrazan de Pac-Man Ajá Y todos los puntos son en el piso así digital Está chingón Pac-Man, señores Metal Slug Metal Slug Por cierto, Chauquetos Va a salir un videojuego De los 50 años Permítame De los 50 años de Rare El creador de Banjo Kazooin De Killer Instinct De muchos videojuegos de esa época Van a salir en un compendio para Xbox One Así que cómprenlo Muy padre Los que tengan Xbox One ¿Va a salir el Killer Instinct? Exactamente Pero ese Killer Instinct ya O sea, perdió su esencia Por lo que me han dicho Es como un Marvel contra Capcom O sea, Marvel contra Capcom Está increíble Porque siempre lo recordamos Batallas así rápidas Con super combos Pero Killer Instinct Era un poco más lento Y ya perdió todo eso Killer Instinct Pero este videojuego Que les digo Es un compendio Como los que ha sacado Nintendo Nintendo sacó un compendio También de todos los juegos Que ¿Y todo es un compendio? No, en serio O sea, sacó un compendio De todos los videojuegos Que eran estilo Pac-Man Contra Super Mario Bros Donkey Kong Muchísimos videojuegos Posiblemente de los ochentas Compendio Del verbo compendiar Tu compendio Tu compendias Y compendian, ¿no? Y la sacó la información De Wikipedia Ok Aquí tengo mi celular Bienvenido, por favor Otro videojuego Hay que decir A nuestro Test Driver Nuestra gran audiencia De qué tratan los juegos ¿Qué tal si tienen Nuestra gran audiencia Tiene como dos años Que no conocen ni madres ¿Qué razón es eso? ¿Metasloop de qué trataba? Ah, me gustaba Con una ficha Llegaba Hasta Hasta ¿Cómo se lo leíste en Facebook? Nivel 5 ¿Qué? ¿Cómo lo voy a leer? Yo llegaba En el metrosloop 2 Con una ficha Hasta el nivel 5 Y eran 6 Claro, güey Era una No, me la pasó Todo el día ahí, güey Llevado, cabrón Pero con una ficha Y nada más estaba yo ideando Porque la última Estaba bien cabrona Y pues nada más Llegaba con una Y ya ves que te daban 3 Exactamente Bueno, trata de De unos ¿Qué? Soldados ¿Se puede decir? ¿Así? Que usted trata Que van a rescatar Rehenes Que tienen No sé La mafia No sé qué pedo ¿Qué mafia era? No, no Era un ejército Similar a los nazis Ajá Entonces tenían rehenes Y tenías que rescatarlos Ah, porque Porque eran de Hitler, cabrón Porque Bueno No sé si Cuál sea la La Se dice que Hitler Era extraterrestre No No sé cuál sea la razón Pero Posiblemente Obedezca A que se supone Que los nazis Construyeron una campana Para viajar en el tiempo Y ahí se escondieron Grandes Este Grandes figuras Del Nazismo Viajando por el tiempo Para que Hitler Ganara la guerra Desde antes Entonces Eso es Digamos Podría ser el porqué Pero bueno Este juego trata De derrotar Digamos Al dictador Pasando un estilo Así como de aventuras De Super Mario Bros Disparando Y todo Un juego bastante entretenido Para toda la banda El primer Metal Slug Para mí fue el mejor El 2 es el mejor Porque ahí Ahí llegaba Con una ficha Hasta el quinto Entonces Cuando llegan Al segundo nivel Con los zombies ¿No? Ajá Ah sí No Con momias Son momias Entonces Metal Slug Super recomendadísimo ¿Qué piensas tú De piña? Había otros juegos Hoy en la actualidad Pues hay muchísimos juegos De armas Ya eso es lo que más se vende ¿No? Halo Metal Gear Solid Gears of War ¿Killer Instinct? ¿De qué tratabas? Killer Instinct Killer Instinct era un juego Estilo Street Fighter Donde ibas Agarrabas un personaje E ibas Desmadrando a otros O sea Era un juego Bastante entretenido Porque tenía sus niveles De dificultad Mientras más avanzabas Y el oponente Era acá Lo realmente increíble De esos videojuegos Era hacer Los fatalities Los combos Todo eso Que Pues si tú ibas A las maquinitas Siempre estaba el cabrón Que ya sabía sacar De mínimo 4 o 5 fatalities Y te chingabas ¿Cómo se llamaba Este juego? Que Sería Ruga Yori The King of Fighters The King of Fighters Claro También otro juego De antología Yo debo decir Que ese tipo de juegos Me gustaban Pero solamente verlo Porque siempre fui una vasca Para jugar Así que No demostraba Mi nivel de habilidad Y solamente lo veía Me asombraba Los combos Podría divertir Podría pasar todo un día Viendo cómo jugaban Otras personas Aquí en este panel Hay una persona Que le presté Un Capcom Contra CNK O sea The King of Fighters Y lo vendió Ajá En la caja Donde estaban Todos los videojuegos Con el Gamecube Y entonces Vendieron el Gamecube Con todos los juegos Y en ese Venía el mío Claro ¿No? No va a ver ¿Cuánto? Ay, a mí me lo prestaste Sí A mí me lo prestó Entonces Bueno, Mario Party Mario Party Otro gran título Mario Party Es para jugar Con los compas Y cagarse de la risa Eso me gustaba Porque era como un Yo me sentía como un Vamos a jugar El juego de la oca Loca Era como un juego De la oca Tú sacabas tu pinche ¿Alguien lo vio? Entonces sacaban Tira los dados Y los dados salían ahí Igualito Tú tiras los dados Ajá Y entonces Tú ya caminabas Y ya era tu Tu este Tu prueba Que tenías que superar Ajá ¿Y cuál era la prueba? ¿Nunca vio el juego De la oca? Jamás No, madre ¿No tuviste infancia? Es que yo no nací En su época No Dicen yo no nací En su época Los que están en España Entenderán ¿Cuál es el juego? ¿La oca? ¿Juegaste el super mario? Eh, claro Y no naciste en mi época DJ Icen Yo soy del 89 ¿Usted? No es más ¿Qué le importa? No, no Pero El juego de la oca ¿De qué es? Del 95 Más o menos Del 98 El que salía en el canal 7 No, bueno Que nació en el 2014 Ay, traje un bebé Es que no Bueno Básicamente Mis padres No me dejaban ver Los canales Nacionales El juego de la oca Es como Mario Party Tú lanzas los dados Los danza Y ya te tenías que Pasar esa prueba Que te daba Según la casina Que hayas quedado Es como ¿Conoces el juego de la oca? Que no, ayer No, el juego de la oca Normal, güey No era programa ¿No? No Mami Este güey Por eso está así Juego puro pinches videojuegos Exactamente Estaba perdido En muchas cosas Pero ¿Jugaste serpientes escaleras? Ese sí ¿Y no le diste? ¿No se te ocurrió Darle la vuelta al tablero Y encontrar un juego de la oca? ¿Del otro lado? No No, es que siempre jugabas Serpientes escaleras Atrás de ese tablero Estaba un juego de la oca DJ Aysen ¿Cómo quiere que jugara El juego de la oca Solo? ¿Jugabas El serpiente escalera Solo? Sí Señores Por el verano Pasando este trago amargo Hashtag DJ Por el verano DJ Atlas ¿Me puede regalar un señor? Por favor No, es DJ 5-0 DJ 5-0 Ah bueno Sigamos Ya dijimos The King of the Fighters The King of the East ¿Qué otra? Mario Party ¿Pero qué me dicen De los bebés En Carriola? No, pues ese No había jugado No, yo tampoco No manches ¿Se acuerda usted De un videojuego De las tortugas niñas? Oh Bueno ¿Cuándo llegas Al último canel El de los Simpsons También Sí El de los Simpsons Que era la primera modalidad Que ya ves que Tú ibas a las maquinitas Y jugaban siempre En pareja Pero mucho Esta era la primera modalidad Que sacaban las maquinitas Donde podías jugar Cuatro güeyes Al mismo tiempo Una maquinita Imagínate Hacías equipo Para poder pasar Esas madres Y aún así No las pasabas Con una ficha Juegos Inmortales Así es Las tortugas ninja Las tortugas ninja Esas me gustaban Porque tenían como Una historia Tenías que chingarte Un güey tras otro Y hasta llegar Con el malote ¿No? Mosca El segundo eran los aliens Primero era la mosca El segundo era los aliens Luego pasas al tercero Y matabas un puerco Y un jabalí En cuarto te enseñan A multiplicar insectos Estás preocupado Porque aquel secundario Estabas Sí También Ustedes Si llegan a acordar Bueno Otro juego de antología Cuando sale Mario Kart Oh Mario Kart Mario Kart Hoy en día Mario Kart Pero Mario Kart Para 64 Era la onda Bien si Es una banda Que hubo Muchos Que copiaron En este estilo Sony Principalmente Querían sacar Unos estilos De Mario Kart Con Banjo Kazoo Con ¿Cómo se llama Ese pinche zorro Que salía Este Fox No Otro Otro zorro Otro zorro Que era de Sega O de Sony Ah No No Sony Si es de Sega Pero era otro No me acuerdo De nombre Tampoco Ayúdanos Escríbenlo También salió Uno de Disney Como Mario Kart Un estilo Así donde Agarrabas tu personaje De Goofy O Mickey Crushed Crushed Muchos Intentaron copiar La verdad Es que Para mi Solo existía Mario Kart Es un juego Bastante En algunas ocasiones Bastante complicado ¿No? ¿Qué me dice usted De Super Smash Bros? Bueno Es un juego Más actual ¿No? No Pues es igual De los mismos tiempos De Mario Kart Bueno El primer Super Smash Salió En el Nintendo 64 ¿Mario Kart? Mario Kart En el Super Nintendo Mario Kart Acaba de salir ¿Cuál es el nuevo Wii? Wii U Sí ¿Ya ha jugado? No Desafortunadamente No tengo El capital Para... ¿No ha invitado Usted a su chica A una noche De Friki Plaza? Claro que sí Por supuesto Pues vaya usted Y juegue Yo pensé que iba así Vaya usted Y chinga Su madre Pero ya que lo recuerda Vaya usted Y chinga Su madre Bueno, bueno Ahí está Otra vez No Es que dijiste El encendedor Uy, enciende bien cabrón El cenicero Juegos Por ejemplo Ahorita se está retomando Mucho Mortal Kombat Se está retomando A madres Mortal Kombat Ese es Sub-Zero Y Scorpio De hecho Hay un juego Bastante bueno O sea yo pensé Que no iba a jalar Tanto El de DC Versus Mortal Kombat Donde puedes Donde puedes agarrar Al guasón Y darte en la madre Con Sub-Zero Y con Scorpio Están tomando Mucha fuerza No les extrañe Que regrese un Marvel contra Capcom No, sí Ya regresó Un The King of Fighters Ya para Xbox No, no les extrañe Para Play O para Play Street Fighter Ya está Street Fighter Ha salido algunas Pero no han tenido Tanto éxito La verdad Para mí Street Fighter También fue uno De los mejores juegos La verdad Que pudieran haber existido Superior a Para mí A The King of Fighters O otros Pero The Killer Instinct Para mí fue lo mejor Que existió Yo tengo varios favoritos Uno A ver Métales el otro Dos Ah bueno Top 10 No, top 3 Top 3, sí Sí, ahí viene Sí, ahí viene La vida que se mantiene Siendo el 3 Pero se entretiene El top 10 El menos importante Y el 1 El más Podría decir que el 3 Es Ay, no mames Pues puede ser que Ay, no mames Ese está bueno Bueno, pasemos al 2 No, el 3 Que sí El ¿Cómo se llamaba? Metal Slope Metal Slope 2 Metal Slope 2 Me gusta un buen El número 3 El número 2 Mario Kart El humo El cigarro El cigarro Mis hojas A ver Número 3 Metal Slope Que así no vamos Que se me olvida Carajo Número 3 Metal Slope Número 2 Mario Kart Y el número 1 1 1 1 Todos para abajo Es perdido Todos los Halo Todos los Halo Porque los Halo Eran una tontería Hasta que descubrí La modalidad Juego en línea Esa es una pincha adicción Nunca lo jueguen en línea Para los que No saben qué es eso No lo investiguen Mi top 3 Sería Mario Party GTA Ya sabemos que te gusta dormir Pero dinos cuál es el tú Durante Falcon Ah Stupid Boy Y así 1 1 1 Todas las sagas Salieron de Mario ¿De Galaxy? Como el Galaxy El Sunshine Eran la hostia Esos O sea Incluye Mario Kart No, no, no Mario solo Mario Mario Kart No, ahí no salía solo Mario No, pero es que en Mario Kart no era una historia como tal Yo les voy a dar un top 5 Porque no siendo el 5 el menos Ay, pues yo les doy un top 20 Yo les doy un top 5 Top 3 No, es que Rudo, rudo Top 3 Nos dice primero el top 3 y ya luego nos dice lo que sería el top 5 Bueno, ok El top 3 Nada para ver cuál vas a quitar Para mí, el mejor juego para mí Luigi's Mansion O sea, es en el 3 El más importante, Luigi's Mansion El 3, el más culero 3 No Dijimos que primero el 3 es el más culero Ah, bueno, entonces el 3 No, no el culero O sea, digo de los que Ya sabemos que te gusta Pero es el 3 Niveles Estamos hablando de niveles Bueno, a nivel más cabrón Luigi's Mansion Para mí El primero del Luigi's Mansion Bueno, el 2 El 2 viene siendo Killer Instinct Por ahí, el primero Porque el segundo, pues ya Como que ya la cagaron ahí, la verdad El 3 Y el 1 Vendría siendo No que Luigi's Mansion Yo dije el 3 es el más cabrón Ah, el 3 es el más cabrón Entonces, ¿por qué dijo el 1 ahorita? Por eso el 1 El 1, que es el menos Digamos Pero el 1 no es el más culero Es ¿Y el 3 es el más cabrón? El Street Fighter Street Fighter es este Digamos, era el que menos O sea, sí, sí lo jugaba Pero no tanto Y ahí usted es el Y me gustó mucho Ok Así es, bichas ¿Qué tos? ¿Cuál es su top 5, pues? Mi top 5 Empezando por el 5 Que es el más culero Ah, el 5 es el más culero Bueno, no hablamos de culero Ya lo sé, bueno Chido, pero Entre los chidos El menos importante El menos importante O el menos chido Híjole Está difícil, ¿eh? Porque Yo pensé que ya lo tenía No, sí, no Digamos que el 5 sería Halo Sí me gusta y todo Yo pensé que iba a decir Pirates de Caribe Lego No, no, no Esos 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 Aparte Me gustan muchísimo Esos de Lego Pero Digamos El 4 El 4 vendría siendo Toda la saga de Lego O sea Acaba de salir un juego Muy bueno De Jurassic World De Lego Vienen las 4 películas Para que usted lo juegue No, mami O sea ¿Te gusta todo lo que saquen De Jurassic ¿No? Yo sé Tiene una versión De Geek ¿Sacan Sacan el pinche Dildo de Jurassic Park ¿Le va a gustar? No, no creo que saquen El Dildo de Jurassic Park La verdad Pero Pero si lo sacaban ¿Le gustaría? Yo Yo Esa película En especial Todo lo que tenga que ver Con eso Todo lo que tenga que ver Con eso La amé Lo compro Lo utiliza Se sacan Un Dildo de Jurassic Park Lo compres Y lo utilizas ¿Se lo compra usted? ¿Lo compra a mí? El 3 Pues ya como dije ¿Ya vende Dildos? Y de ahí nos vamos Pero la verdad Banda es que Los videojuegos Forman parte De nuestra niñez Se quedó del 4 ¿Ya saben los 3? Ya Que alguien le explique Dios La verdad Los videojuegos Han sido parte De nuestra infancia Algo muy importante Pero todavía nos quedamos Como en los 90 No Bueno Actuales Digo La banda Los conoce O sea No hay razón Por la cual decirlo O sea Ahorita los chavos Están jugando Los más de moda Es Batman FIFA Halo Gears of Wars God of Wars God of War GTA 5 Grande Fauto Le gusta dormir Pero pues Sí Pero pues digamos Que esos son Los más vendidos Por así decirlo Ya para la banda Un poquito más geek Están videojuegos Que tienen Algo que ver Con anime Para los que Hay que decir Un poquito más De Super Smash Bros Que es como Una combinación Es un juego De peleas Entre Pero no la típica De uno contra uno Sino son como Cuatro y todos Contra todos ¿No? O más A veces Son más ¿No? Y Y Y Y Y Y aparte Lo innovador De este juego Es que Podrías jugar Con personajes Que no eran Necesariamente Del mismo Pertenecian A la misma historia Del mismo juego ¿No? O sea Tú podías jugar Como un ejemplo ¿No? Con Mario Y pelear contra Fox Que pertenece Directamente A otro tipo De juego Otro tipo De historia ¿No? Pues Para los que Son amantes Y tienen la capacidad De Exportar ¿No? También hay un tipo De juego De basado También en Como El tipo De Super Smash Pero Con Con personajes De anime ¿No? Usted Puede pelear Con Goku Y Estar enfrentándote Con Pegaso ¿No? De los caballos Del Zodíaco O con Naruto ¿No? O con O con ellos Tres al mismo tiempo O cuatro Que podríamos decir No sé Luffy De One Piece Sí Entonces Es Eso Eso Si ustedes Tienen la capacidad Tiene una buena Tarjeta De crédito Cuyo ¿Cómo le dicen? Monto Monto O sea mayor No sé A diez mil pesos Pero con eso Pueden exportar Y traerse A la puerta De su casa Ese tipo de juegos Porque solamente Los venden Ahí en Japón Y si usted es Pobre Como yo Comprenderé Puede ir aquí A la Friki Plaza En el último piso Y ahí los tienen O si no Pídalos Y los puede Puede empezar Este Ahí Imagínese Para todos los otakus Que entenderán Este Ichigo Kurosaki Pelear con Mario Bros O pelear con Con Goku O con ellos dos Al mismo tiempo Más Más Andrómeda O Leo Eso es innovador A ver ¿Cuánto está? Fíjate que Hay páginas Que realmente Sale más barata ¿A quién? Aquí Ah Y aquí Juegas Por una hora Te sale En Veinte pesos La hora Y este Y si juegan cuatro Te sale en Cuarenta y cinco La hora Pero la verdad Es que vale la pena O sea Por Probar Esa nueva clase De juegos También tienen O sea Los que tú quieras Prácticamente O sea ¿Cuál quieres? Mario Party El último de Mario Party El último de Mario Kart Halo El que tú pidas Prácticamente Los tienen O sea Es la friki plaza El chip Y ya tienes Todos los juegos Que tú quieras Y si no lo tienen Lo hacen Lo hacen Peata En ese mismo momento Y lo tienen Cámara Pero no El chip Te daña La consola Ellos son Frikis Saben cómo No hacerlo Eso no existe Para ellos La verdad Es que Los videojuegos No son como Las películas Y hay unos juegos Que valen la pena Tenerlos Originales En su caso De DJ Pinguino Mix Me imagino Que será el GTA Halo Sí, sí, güey Y que no le interese Tener Halo Es el Halo Y este DJ Aysen ¿Qué juego Tendría en original? Ah, man Es el Halo De hecho El Halo El Halo fue Vendido por un amigo Si se puede El Halo fue El primer juego Que me compré Antes de tener El puta Porque no Nuestro invitado Da Es que dice el público A ver A ver ¿Y qué opina De las Carreras de carbón? Sí Ah, what the fuck De la foto De la foto Y básicamente Es por eso Que no tenemos Público, güey Sí, esas son Las carreras de carbón, güey ¿De carbón? ¿Cómo se llama eso? Las carreras Las clandestinas Y todo Que llegas a misiones Y luego te mandan A tropezar No, no, no ¿Qué juego Tendría usted De original? O sea, así Que diga Esto no lo puedo Comprar a chafa Bueno, yo tendría El Todos los fifas Ah Ah Los hijos Ah, Dios mío Fafas del play Ah Bueno, público Es como decir Es como decir Por eso es que Nunca tenemos Público, güey ¿Sabe ¿Sabe qué juego A nuestro público Tendría original? Porque es El comienzo De los fifas ¿Cuál? International Superstar Soccer Con nadie Con un jugador Te pasamos A todo el equipo Es como decir Lo que acaba de decir El público Es como Como estar en un partido De fútbol Y preguntar También al típico público ¿Quién quieres que gane? Ah Pues el El cruce azul Ah, vale ¿Quién va a meter el gol? Ah El conejo El conejo Pérez El conejo Pérez ya está en la chiva Ya está en Pachuca Ah, no mames Pues Jürgen dan Y a él le dan el avión Y mejor comentan Porque saben Ese güey No sabe ni madres ¿No? Y básicamente Por eso es que Anime ha desaparecido No, van a Yo Tengo que poner el orden Aquí A ver ¿De qué estamos hablando? ¿Qué juego Metería en su cajita negra Cuando Intocable Y solamente Eso sobreviva ¿El que usted vendió? Ah, no sé Yo no lo vendí Para empezar Esa madre No era mía Pues no No era la suya Primo Ah, pero usted Me dijo ¿Me lo presta? Y yo le dije Sí Pero yo que tengo La culpa De que ese güey Agarre y las cosas Y las venda Bueno, banda El juego que yo Jamás presto Jamás Jamás volver a prestar Jamás No, no, no O sea Jamás prestaría Es Luigi's Mansion Ese juego No sale De mi casa A menos ¿Qué consola es? Para Gamecube ¿Y tiene Gamecube? No, bueno También se puede leer Sale Se puede leer En Wii En el primero En Wii No sé si en Wii U Pero así es banda Así es Hay juegos que merecen Tenerlos en su cajita Hay juegos que no La verdad Pero bueno Pues esta fue Su gustada sección Sí Sigue a ver Tu alegre Ah, no Era Gamers Planet Dedicada a los Gamers Yo soy DJ Pingüino Mix DJ Luis Y nos vemos Ah, y el público Y el público Nos vemos Chaqueto Público que dice el público